La orden en manada a los altos mandos de la institución es permitir la libre movilización de los marchantes, pero garantizando que no se afecten los bienes y la tranquilidad ciudadana en los lugares que recorran las diferentes movilizaciones. Se han realizado diferentes reuniones de coordinación interinstitucional con nuestra Fiscalía General de la Nación, con la Gobernación de Santander, con las diferentes alcaldías del área metropolitana, con el CTI, con los organismos defensores de derechos humanos. Nos hemos estado reuniendo constantemente con el fin de poner a punto, de realizar las coordinaciones para atender este evento de la mejor manera. El comandante de la Policía Metropolitana confirmó que en caso de desórdenes o alteraciones, se dispondrá el ESMAD para retomar el control en la situación en la ciudad. Tenemos la capacidad en la eventualidad, ojalá que no se presente, de controlar desórdenes, de retomar las condiciones de tranquilidad en la eventualidad que se lleguen a presentar. Tenemos un dispositivo con cerca de 900 hombres y mujeres policías que van a estar especialmente para garantizar el derecho a la protesta, para hacer ese acompañamiento, para que se llegue de la mejor manera este derecho constitucional. El llamado es también a cumplir con los protocolos de bioseguridad para evitar los contagios por COVID-19. Velar por las medidas de bioseguridad con el fin de evitar al máximo los efectos de las aglomeraciones que ojalá se den en su mínima expresión. Se espera que desde las 8 de la mañana en diferentes puntos de la área metropolitana se realicen las congregaciones y dos horas después se produzcan las movilizaciones que alterarán la normal circulación de vehículos por algunas calles de la capital santandereana. ¡Gracias! ¡Gracias!